Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de las follas. ¿Qué es esto? Bueno, el Freedom of Information Act, que es el derecho que tiene cualquier persona aquí en los Estados Unidos para pedir documentos públicos. En este caso, para casos de migración, son documentos muy, muy importantes porque permiten saber qué fue lo que pasó, por ejemplo, si me agarraron al momento de entrar aquí a los Estados Unidos, si me dieron aviso para ir a corte y no me presenté, entonces hay una deportación en ausencia o algún otro tipo de situaciones. Vamos a separarlo en dos porque se puede pedir al FBI con mis huellas, que voy a una estación de policía, me toman las huellas, se manda al FBI, tengo que pagar un monior de 18 dólares y ahí aparece todo mi récord criminal y posiblemente también agarradas en frontera. Pero hay otra también que se llama, o se conoce como CBP, que es Custom Border Patrol, que es la migra ahí en la frontera, que esa es la que nos da muchísima información de cuándo nos agarran en la frontera y qué fue lo que pasó o cuántas agarradas tengo. También hay una que es el OVIM, que es básicamente con mi nombre hacer una búsqueda en migración de qué es lo que tengo con migración para saber también más información. Y hay otra que es cuando pido yo mi CD para saber qué documentos hay en mi expediente de migración. Es muy importante que antes de iniciar cualquier proceso migratorio de arreglo, pues si tengo dudas respecto a estas situaciones, pues haga mi folla. El problema obviamente es que tarda, ahorita están tardando entre seis a nueve meses, pero es muy importante que lo haga usted si tiene alguna duda en relación a sus agarradas en frontera, antes de iniciar su proceso de arreglo migratorio para saber qué es lo que tiene y ver la posibilidad de buscar los perdones que al caso vengan para poder resolver esta situación. Como siempre, vaya con un abogado que sepa hacer este tipo de procesos con el que más y mejor le tenga confianza para que pueda tener mayor y mejor información al respecto. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan un excelente día y hasta dentro de ocho días. Gracias.